Al acudir al quinto informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, el líder de los diputados del PRI, César Camacho Quirós, calificó como un chantaje irresponsable a las acciones del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados. El líder mexiquense destacó que lo que hizo el Partido Acción Nacional es chantaje irresponsable por parte del Blanquiazul. Un chantaje vil de Acción Nacional que pretende solventar asuntos pendientes en el Senado en una Cámara a la que sus funciones no le dan para resolver el planteamiento de Acción Nacional que además ha traslucido diferendos internos, problemas políticos domésticos que ahora quiere dirimir en la Cámara de Diputados. Lamento que esta actitud irresponsable pueda llevar a una crisis a una de las cámaras de uno de los poderes de la Unión y que puede eventualmente no haber mesa directiva y si esto ocurre será por culpa exclusiva de Acción Nacional. Camacho Quirós advirtió que los panistas se equivocan porque no es una manera responsable de hacer política. Esto es muy importante decirlo, no pues que no habría mesa directiva, sencillamente no hay Cámara de Diputados, no hay funcionamiento porque no hay quien encabece los debates y en consecuencia una parálisis legislativa por culpa de un partido irresponsable que es Acción Nacional, todo por quererle comprar una buena parte de impunidad a su dirigente Ricardo Náez. César Camacho Quirós advirtió que será de absoluta responsabilidad de Acción Nacional y de quienes se solidaricen con ellos en esta absurda e inadmisible decisión, por ello el político mexiquense sostuvo que eso retrasaría la discusión del paquete económico 2018. En este mismo tema, Gabriel Cuadri, miembro del partido Nueva Alianza, espera que los dirigentes del PAN sean sensatos y sería una desgracia que el PAN se dividiera. Yo espero que los dirigentes del PAN sean sensatos y que tengan altura de miras, de que salven a su partido, sería una desgracia para el país que el PAN se dividiera, creo que es un partido fundamental en nuestra democracia y como ciudadano, aunque no soy panista, sí les haría un exhorto a que resuelvan sus diferencias y construyan un PAN fuerte y competitivo para el próximo año. Cuadri dijo que el blanqueazulo actúa con poca seriedad y por ello dijo estar a favor de que se respete la Constitución. Estoy a favor también de que se respete la Constitución y que se respeten los acuerdos y la letra fielmente de la ley. Y en este mismo marco, el dirigente de la Confederación Nacional de las Organizaciones Populares, conocida como CNOP, Arturo Zamora Jiménez, destacó que la figura de la mesa directiva en la Cámara de Diputados no afecte su desarrollo para fortalecer a las instituciones y a la sociedad en general. Que la división interna que está en el Partido Acción Nacional no afecte el desarrollo normal del trabajo legislativo que es muy importante para México. México hoy tiene retos sumamente importantes. En las imágenes, José Manuel Mota Gutiérrez informó para 724 Arturo Ramírez Hernández.